¿Esto explota? Eh, no. Esto sí. Tampoco. Esto... Eso sí. Esto... Tampoco. ¿Por qué suena ese sonido? Bueno, no importa. A ver, acá... Algo... Y por acá. Nada. Eh, bien. Munición. Cartuchos, perdón. Tranquilo, tranquilo. Como es la gente, hoy en día hay que estar con mucho cuidado hablando. O sea, yo lo digo más que nada porque a la gente le gusta como... Joder. Así como... Directamente le gusta joder a las... Personas que están en YouTube. Pero bueno, ahí hay que entender a esas personas. Eh, tal vez se lo hacen porque como ellos no pueden hacerlo con una estación tan bueno. Tampoco es que yo haga la gran cosa, pero igual me motivé a hacer esto. Eh, y bueno, eso. Solamente... ¡Ay! Casi piso esta trampa. Y bueno, solamente eso. Y bueno, como siempre, eh... Darle las gracias a todos los que me apoyan. Eh, muchísimas gracias. Gracias por apoyarme a este pobre diablo que está haciendo vídeos en YouTube. Por acá... Creo que no bajé a cabo, sí. No. Porque acá hay... Eh... Eh... Cajas, cajas. Explotan o no, ¿no? Sí, explotan. Bueno, vamos hasta aquí. Creo que aquí ya no hay nada más que ver. Eh... Voy a usar la llave para... Porque sí. No tengo una explicación. Solamente quiero usar la llave y listo. Esto... Se puede leer, pero a ver. Dice... Ah... Bueno, aquí pueden ponerle pausa justo ahí. Listo. Porque acá... Dice otra cosa que nada que ver. ¿Algo acá? Nada. A ver, quiero hacer algo. Ahí. Ahí. No. Ahí. No. Ahí. No. Ahí. Ahí sí. Ahora... ¿Te puede empujar como por detrás o no? No, no se puede. Bueno, no importa. Bueno, ahora sí voy a guardar porque en delante estaba haciendo una cosita y justito se me crasheé el juego. Así que... Mejor voy a grabar. Para evitar problemitas. Ya. Primero guardo y después les muestro esa cosa de la hierba amarilla que aparece ahora. Pero mejor voy a guardar. Momentito porque a ver, cuando quiera hacer un corte quiero que salga perfecto. Así que esto lo dejo así. Vale, ahora sí. Vean esto. Puedo comprar hierbas amarillas y el bunero no me las cobra. ¿Cómo hago eso? Pues con un bug. Simplemente acá compro hierbitas. Tengo que hacerlo rápido porque si no el juego se crashea. Así que vamos a hacerlo muy rápido. Antes que se crashee. Vamos, rápido, rápido, rápido. Porque ya me pasó ya. Así que... Rápido, rápido, rápido. Listo. Ahora salgo. Bien. Está listo. No gasté ni un peso. Bueno, ni una peseta. Vale. Ahora voy a guardar para que no se crashe el juego. Y ahora sí que vamos a rescatar a la estúpida de Lashley. Eh, acá. ¿Hay algo o no? Eh, ¿qué es esto? No, ni qué es esto. Bueno, vámonos. ¿Algo acá? Eh, no. Por si acaso voy a romper esto. En una de esas hay algo. Uno nunca sabe. Lo que me preocupa es... Si ya... Ya jodía con el... Con la jarra de cerveza. O todavía puedo conseguirlo. Porque... Igual lo necesito para combinar... Esto. Bueno, yo supongo que acá... Ya no hay nada. ¿O sí? Eh, no. Ya no hay nada. ¿Por qué no se usó? O sea... ¿Por qué no aparece ahí? Bueno, no importa. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Esto... No explota, me lo malo. No, no. No, 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 no. Carga, carga, carga. Leon, rápido, Leon. Rápido, Leon. Eso, eso. No, 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 no. No, no, no. El coco no. No, no. Cae, cae al suelo. Muere. Y... Botadita. Eso es. Ay, no. Déjame pasar. Déjame pasar. Maldito infeliz. No. No. Otra botadita. Eso es, eso es. Bien, 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 bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No. Tengo que recargar. Ah, tengo ni idea. Ahí, ahí la voy. No, 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 no. Carga, no, Leon. Leon, uy, Leon, pero Leon, hombre, Leon. Tanto que te demoras en cargar. Carga, Leon. Pero Leon más rápido. Pumbri. Tan lento que eres, hombre. A ver, ese de ahí lo voy a matar porque si no me está jodiendo con las flechas y todo eso. Suelo. Leon, Leon, Leon. Toma eso. Eso es. No, no. Y... Toma eso. Muere, muere. Al suelo. No, no, no. Y... Toma eso. Rápido, Leon. Rápido, Leon. Muere. Muere. No, 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 no. Y... Rápido, rápido. Eso es. No, 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 no. Ño, 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 ño. Me jode, me jode. Casi, 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 casi. Casi, casi. Y... Toma eso. A ver, este tipo. Ya fue, hombre. Muérete, hombre. Maldito flechero. Maldito flechero. Muérete, maldito flechero. Maldito flechero. A ver, ahora. Toma eso. Flechero, estúpido. Muérete, hombre. Oye, que... Que... Que resiste. No, no. Lío, hombre. ¿Por qué tanto que te demoras en cargar la maldita escopeta, hombre? Tan lento que eres. Ay, jode. Ahora sí que jode. No. No, 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 no. No. No eso. No. Uy. Uy. Maldito infeliz. Maldito infeliz. Toma eso. Infeliz. Lávido. 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 No, 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 no. Un bombazo. Muere. Muere. Pero... Apúntale, hombre. Muere. 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 Bien, se murió, se murió, se murió. Bien. Bien, tengo balitas, tengo balitas. Uy, pero qué lento. Qué lento eres, león. Al suelo. Muérete, por favor. Maldito bicho, asqueroso. ¿Para qué me estás jodiendo? Tú me estás jodiendo. Eso es. Muérete. Por favor, muérete. ¿Qué quieres, morir? Por favor, oye. Estúbido. Iluminado. Iluminado. Pero no te cae... ¡Ay, no! No, en toda la espina dorsal me dieron. Oye, deja... Deja de estar jodiéndome, por favor. A ver tú. Muérete. 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 Muérete, hombre. Vamos. Ahí sí. ¡Hombre! Deja de joder. Qué lento es para cargar. A ver, por acá. ¿Algo? Un megawarish. Nada. Menos mal. A ver, ahí. No, no, no. No, 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 no. Pero, a ver. Ahí y ahí. Ahora sí. Rápido. 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 Eso es, león. Eso es, león. Algo por acá. Nada. Eso es. A ver, primero los flecheros. Porque son más molestos. A ver, muérete. No, no se quiere morir el maldito infeliz. No, no, no. ¡No! No, no lo vi venir. Rápido. No, no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta. No puede ser. Pero ahora... Ahí. Eso es. Muérete. No, no se muere. No se quiere morir. No se quiere morir. Por favor, que no explote. Bien. No, pero... Oh, y el tipo de... Deja, déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Por favor, te lo suplico. Déjame tranquilo. Carga más rápido, león, hombre. No, 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 no. Oh, estos tipos desgraciados. Déjame tranquilo. Pero no te caigas. No te caigas, hombre. Revientate. Revientate. Eso es. Qué lindo. Qué lindo que se reviente la cabeza del desgraciado. A ver tú. Eso es. No, no. Uy. Casi. Casi. Oye, eso no se hace. Déjame terminar la maldita animación. A ver, ahora. Muérete. 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 Eso es. Tanta vida que tiene este tipo. Ay, no puede ser lo que faltaba. Ah, pero creo que... No, se muere. Rapidito, a ver. Muérete. 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 Muérete, pero... Pero, ¿por qué no te quieres morir, maldita infeliz? Muérete. 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 Muérete, maldito. Oh, y el tipo que no se muere nunca. A ver, muere. 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 Bien. Bueno, terminamos esto. A ver, es para abajo. A la izquierda. Y a la derecha. Bien. Bien, bien. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bien. No se crashó. Pensé que se iba a crashar el juego. No me digas que se crashó. Uy, pensé que se había crashado. A ver, Ashley. Tú quédate acá, porque puede que esta cosa explote. A ver, Ashley. Tú quédate acá, porque uno nunca sabe. Bien, Ashley. Ahora ven para acá. Esto lo hago solo por si la cosa esta explota. A ver, ahora... Creo que no le afecta. Bien. Ashley, ven. Solo por si acaso esta cosa explota. Ya, menos mal. Ashley. Quédate ahí. Acá yo creo que no hay ningún enemigo así. Eh, no. Creo que no. Bien. Vámonos. Excelente ya. Listo. Bien. Menos mal que no se crashó el juego. Y bueno, terminamos con el capítulo. Bueno. Aquí estamos con la Ashley. Estúpida de la Ashley. Algo arriba hay, ¿o no? No hay nada. No hay nada. Ni siquiera un gas. Ahora están estos tipos acá. Los iluminados. Toma eso, maldito infeliz. Cuidado. No. 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 Pero... Ashley, maldita. Quédate, Ashley. Te odio. Te odio con toda mi alma. ¿Dónde está el tipo? Ah, está por acá. Uy. Estoy jodido, eh. Carga. Rápido, Leon. Leon. Rápido, hombre. Más rápido, hombre. No, 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 no. A ver. Ahí está. No. No, 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 no. Tome eso. No. Corre, corre, corre. Bien. Que se la lleven, que se la lleven. Que se la lleven, ¿sí? Que se la lleven. Llévensela. Llévensela, por favor. Llévensela. Corre. Rápido, rápido. Leon. No. Uy. Uy. Ay, Leon. Maldito, maldito Leon. ¿Por qué eres tan lento? Personaje lento. Ay, Ashley, por favor, cállate. Cállate un rato, mujer. Silencio, Ashley. Rápido, carga, carga. Eso es, eso es. Momento, ¿por qué no aparece la vida? A ver. Ay, pero. Un momentito, a ver. Eh, ya. Déjenme matar a estos tipos primero. A ver, a ver, a ver. Maldito flechero. A ver, que te mueras, hombre. Que te mueras, por favor. Muérete, hombre. Rápido, Leon. Oh, personaje lento. Oh, tal Ashley. Quita, Ashley. Como te odio. Como te odio. La escopeta no quita ni una lecera. Muérete, hombre. A ver, muérete. No, no. No, 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 no. Al fin, se murió. Uy, este no se muere. Muérete, hombre. No, pero, Leon. Rápido, Leon. Oh, personaje tan lento que es. Qué lento para cargar. Muérete. A ver. Pero, pero, Leon. Pégale una patada, hombre. No, 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 no. Ahora sí. Muérete. No se murió, no se murió, no se murió. Pusche eso en toda la cara. Y patada. No, no. A ver. Patadita. Eso es. No, no, no. No tengo más munición. Muérete. A ver, a ver, a ver. Momentito, momentito. Ah, no, lo tengo actualizado. Lo que pasa es que se me... Se me dañó el juego. Tuve que volver a descargarlo. Y volver a instalar el mod. Y esta cosa, el R4 Twix, o como se llame. Eh, no lo actualicé. Pero bueno. No importa. Porque acá falta trainer. Para poder mostrar la barra de vida, pero... Bueno, no importa. Ashley, quédate acá por si acaso. A ver, no tengo munición. ¿Qué haré ahora? Uy. Ojalá que aparezca el buenero. Para comprarle munición. Por favor, que no aparezca el Megawarries. Menos mal. Ven aquí, Ashley. Lita Ashley. Estupida Ashley. Vamos. Ashley, quédate acá. Megawarries. Megawarries. Creo que Megawarries no hay por acá. Eh, no. Parece que está vacío. Creo que igual sirvió que haya venido a despejar la zona. Bien. Bonerito. Véndeme cosas, por favor. Bonero. Necesito. ¿Qué vendes ahora? Ah, solamente eso. Ah, mira. Hierba amarilla. Eh, debería guardar porque se... Se me puede crashear el juego, así que... Primero que nada, necesito munición. Pero porque no se puede comprar. Ah, qué mal. Ahí está, hierba. 50. Ahí sí, a ver. Eh, veamos. ¿Qué puedo vender? A ver, veamos. La Onix. Necesito la jarra de cerveza, pero... Parece que ya no está donde estaba antes, así que igual... Eh, creo que ya jugó a ti. Debería comprarme el rifle porque igual... Para usar las balas, pero... Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a guardar. Solamente para... Evitar que el juego se crashe. A ver, ahora... Hierba verde... No tengo, pero... Igual la puedo usar. A ver. Bienvenida. Gracias por ver el video.